Muy buenas noches, gracias que nos acompaña, son ahora las 21 horas en la hora del centro. Bueno, déjeme decirle que como era de esperarse, tampoco podamos nosotros o entremos en una especie como de sorpresa, era de esperarse lo que está sucediendo en el país. ¿Por qué razón? Porque el epicentro fue China, luego el epicentro pasó a ser Europa, que todavía lo es en algún sentido, y México está cada vez siendo un espacio del mundo en donde se van agudizando las cosas. La gran pregunta que nos hacemos, y usted y yo lo sabemos, es si estamos haciendo lo debido, o si los ciudadanos están haciendo lo debido más allá de lo que diga el gobierno. Y es ahí en donde estamos en un dilema bastante delicado, no es un asunto de filias y fobias, de si soy chairo o fifí, sino estamos en un asunto delicado, que de por medio está la vida, como hoy ya se vio. Déjeme contarle cómo están las cosas, déjeme contarle cómo están las cosas hasta en este momento para que usted tenga información. Lo primero es irnos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ha trascendido información relacionada con dos pacientes enfermos, ya están, de coronavirus. No quiero adelantar más, porque es un asunto de trascendido, y mejor que sea Daniel Magaña, que está allá. Querido Daniel, te saludo con gusto, que nos cuente la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay posibilidad de saber quiénes son estas dos personas, o de dónde venían, o qué es lo que pasaba con ellas? Daniel, te saludo, muy buenas noches. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, bueno, pues nos ubicamos aquí en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde se ha dado precisamente el deceso de la primera persona que podría haberse contagiado de COVID-19. Vamos a escuchar un poco lo que nos dice la esposa de este joven. ¿Hace cuánto que ingresó este hospital? Hace cinco días. ¿Cinco días? ¿Son de aquí, de la Ciudad de México? Sí, del Estado de México. Del Estado de México. ¿Nos puede reiterar, en dónde considera usted que fue el contagio? Eso es muy importante, esto que usted nos decía. Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? 3 de marzo. 3 de marzo. ¿De parte de las autoridades ha recibido la atención? ¿Es que ustedes, que fueron realmente personas cercanas, y este era un caso confirmado de COVID-19? No, ni siquiera, ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando. Nada, nosotros estamos, fuimos monitoreados por nuestro médico de cabecera. ¿A qué hora les confirmaron el deceso de su familiar? A las 3, 4 de la tarde. ¿Y ha recibido una ayuda o algo de parte, información? Nada, nada. Desde que él entró, los partes médicos siempre fueron muy confusos. Los hospitales no tienen absolutamente nada. Todo, tenemos que andarlo comprando, medicamentos, material quirúrgico. Faltan muchas cosas. ¿Y a usted no le hicieron la prueba de COVID? ¿Por qué no quisieron hacerle la prueba? Porque nos dijeron que la prueba está reservada para las personas que tienen problemas realmente graves. Y pues no, no. Yo vine dos veces y ni siquiera me detuvieron, ni me sacaron plaquita de nada. ¿Cuando él ya estaba confirmado de COVID-19? Ellos me decían que sí, pero a mí nunca me enseñaron nada. Ni papeles, ni de, qué le diré, de laboratorios, de nada. A mí nunca me enseñaron nada. Pero ellos afirmaban que él ya lo tenía. A mí primero me lo manejaron como una neumonía, por influenza. ¿Por influenza? Nada más. ¿Cuál fue el parte médico del deceso de su esposo, señora? No he tenido tiempo de ver el documento final que nos dan ya de su fallecimiento, pero estamos en espera de eso. Lo que nos dicen es que falla sistémica de todos los órganos, porque eso es lo que provoca el virus. El COVID. ¿Él tenía una enfermedad crónica degenerativa? Sí, era diabético. ¿Anteriormente había presentado algún problema referente a problemas respiratorios? No. No, no más que pues aquí nos manejaron que porque estaba pasado de peso, era diabético, nada más. Y eso fue lo que provocó y desencadenó en todo esto. ¿Y en su familia cuántas personas la integran que estuvieron en contacto? Mi hijo y yo, nada más. ¿Y no los han puesto en cuarentena directa a ellos? No, directamente al hospital, que se haga cargo de nosotros o que nos vea, nada. Nosotros hemos estado en nuestra casa monitoreados por nuestro médico de cabecera. ¿Nos puede nada más dar su nombre, por favor? Adriana. Gracias, señora Adriana. Y pues nuestro más sentido pesa. Gracias, muchas gracias, le agradezco. Nada más quiero decir que todos se cuiden, que esto está pasando, no lo tomen a la ligera. No entren en pánico, en realidad la enfermedad en personas que no tenemos ninguna situación de enfermedad, salimos adelante. Pero cuídense todas las personas que tengan familiares inmunodepresivos, porque sí nos ponen esta situación. Gracias. De nada. Bueno, pues comentarte precisamente esta situación que tal vez lleve a replantear la estrategia sanitaria en cuanto al sector que había sido. Estas personas han estado en contacto directo con una persona confirmada de COVID-19. Y bueno, pues hemos escuchado que no están en cuarentena. Y bueno, también el dato que ellos consideran que se contagió en un concierto en los primeros días de marzo. Es decir, pues el tiempo de incubación del virus fueron prácticamente dos semanas. Así que bueno, pues esto sin duda aportará para esta nueva estrategia sanitaria que se habrá pues de modificar, creemos, por parte del gobierno federal. Es lo que está ocurriendo aquí en el INER. Y bueno, pues vamos a continuar atentos. Buenas noches. Oye, Daniel, nada más para precisar, ¿es el concierto que se dio, de los conciertos que se dio en el Vive Latino o fue un concierto previo al Vive Latino? No, fue un concierto previo al Vive Latino en el Palacio de los Deportes. Ellos nos comentan que fue, al parecer, el 3 de marzo fue este concierto. Aunque bueno, pues nosotros también tenemos información de otro de los casos que se encuentran graves es también un masculino de 41 años en un hospital privado que bueno, pues podría también haber estado en algún evento masivo. Y bueno, pues sin duda son sectores que hay que tomarlos muy en cuenta, todos los lugares en donde hay más de 500 personas. Y esto, bueno, pues también hacer un llamado a las autoridades del instituto, pues para que se les brinde la atención y la asesoría real a pues personas como, bueno, pues estos familiares que están aquí afuera de alguna manera buscando pues la atención y la ayuda pues por parte de alguna otra persona. Es el reporte. Claro, nomás para cerrar, la persona que, la otra persona que se encuentra grave, que tiene 41 años, se presume que estuvo en el Vive Latino, pregunto. Es la información que se ha estado manejando, se manejaba un evento masivo, podría haber sido este otro evento, se reporta en situación grave, también pues ya incluso con una asistencia respiratoria. Así que bueno, pues también sería un caso que pues hay que darle seguimiento, punto, con más adelante. Saludos Daniel y al equipo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces es muy importante, una persona que fallece, que estuvo en el concierto de Guns N' Roses a principio de mes en el Palacio de los Deportes y la otra persona se presume, que quede claro, que estuvo, con usted que dije se presume, que estuvo en el concierto de Vive Latino, que ese se llevó hace dos fines de semana, este fin de semana, dos, ¿verdad? Dos mejor bolas, no, este que acaba de pasar, este que acaba de pasar, que bueno, yo espero que no sea así, va a ser difícil que no sea, pero déjeme decirle por qué. Yo no entiendo por qué no lo suspendieron, y aquí lo dijimos, y no entiendo, no lo suspenden, y esa misma noche está el Cruz Azul América en el Estadio Azteca y en Estadio Vacío. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántas personas pudieron haber ido al Cruz Azul América? Yo calculo que, pues que cerca de 50 mil, 60 mil, ¿no? Digo, si iba a ganar el Cruz Azul, con mayor razón iba la gente, ¿no? Pero más allá de ello, fíjese, 50 mil, 60 mil personas, y en esa misma noche, aproximadamente a 10 kilómetros, 15 kilómetros de ahí, 70 mil, 80 mil, o 100 mil los que fueron al, bueno, esperemos, ¿no? No adelantemos vísperas, pero eso va a ser motivo inevitablemente de controversia. Bueno, vamos a darle más datos. Se dio el corte de este día, y el corte de este día, como es de esperarse, también hay que identificarlo, hay más personas que han sido contagiadas. En este corte de antes de las 8 de la noche se tenía al momento el reporte de 118 casos confirmados, 25 más que ayer, tres pacientes se registraban como graves. Hay 314 personas que se sospecha eventualmente pudieran estar contagiadas. Bueno, ¿cómo se ve el avance de la pandemia de coronavirus por México? Esto es a través de un mapa interactivo que fue habilitado en Google Maps por un adolescente de 14 años, un chavito originario de la Ciudad de México, de nombre. Gracias, Miguel Ángel López, por tu información. Es Miguel Ángel López, quien además es creador del Sistema Alerta Mexicana, proyecto que se especializa en registrar movimientos telúricos. En el mapa, nos vamos a quedar ahí tantito con el mapa, se puede observar que el COVID-19 ya ha alcanzado a por lo menos 19 estados del país. La mayoría de los casos se concentran en la Ciudad de México y en Nuevo León. Vea usted, ahí hay estados, por ejemplo, en que no ha pasado todavía nada, pero son los menos. Pero ya no hay estado, ya no hay estado en que no haya algo ahí al respecto. Por cierto, por este tipo de situaciones, soy el presidente López Obrador. De nuevo, el gran problema con el presidente es que yo quisiera entender que el presidente lo que busca sobre todo es no generar incertidumbre ni alarma. Entonces, por eso de repente tiene ciertas actitudes. Pero esas actitudes, paradójicamente, pueden entrar en terrenos verdaderamente delicados. No quisiera utilizar otra palabra y también le voy a decir otra cosa. Si él entra, no se pone gel en las manos, ¿quién es quien queda en descrédito? Su equipo, ¿no? Porque el equipo es el que le dice, póngase, tome distancia, no vaya a actos masivos, quédese, por favor, atentamente, póngase gel cada vez que vaya a algún lugar y que cambie de lugar y que rápidamente póngase gel. Y entonces pasa el del gel y ¡pum! lo hace a un lado. Bueno, mire, preparamos esta pieza para que vea cómo nos anda viendo el mundo y para decirlo claro, no es nada grato. Por comentarios como este. Una cosa nada más para terminar, ¿sí? Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? Es decir, no pasa nada. Hechos de este tipo. A México le lloveron críticas de todo el mundo. El presidente de México no dejaría de abrazar a los fans en medio de una pandemia acelerada, publicó Bloomberg. The New York Times calificó la estrategia de López Obrador como extremadamente mesurada y pone en peligro a la población. The Washington Post publicó imágenes de la gira de Obrador por Guerrero y las contrastó con las medidas de sana distancia. La cadena alemana Dochevele cuestionó las medidas en México y haber permitido el vive latino. Bueno, en países que son muy lejos de coronavirus hotspots, la respuesta de las autoridades ha cambiado de difíciles. El diario español ABC también destacó el tema del vive latino con el título. Polémica en México por la celebración del festival en medio de la crisis por el coronavirus. En tanto, la agencia española Antena 3 calificó como irresponsable a López Obrador en medio de la pandemia. Y otro dato importante que hay que contarles es que las infecciones por coronavirus en el mundo superan ya a las de China. La mayoría de los países se lo están tomando muy, muy en serio. Pero hay casos, casos como Brasil o México, lo van a ver ahora, en los que sus dirigentes siguen abrazando y siguen besando a sus seguidores. Estamos aquí en esta laguna. Ante todo esto, el presidente López Obrador acatará las medidas sanitarias, no por salud, sino porque no lo critiquen sus adversarios. Bueno, eso es lo que está pasando y es también a lo que está el gobierno mexicano enfrentándose. Y yo le diría, no es solo el gobierno, somos toda la sociedad mexicana la que se está enfrentando. Muchas decisiones que se han empezado a tomar en estados de la República Mexicana o escuelas, universidades, incluso empresas, restaurantes, comercios. Ha sido una decisión tomada por ellos, no necesariamente ha sido porque ya tengamos una indicación de fase 2 o cosa parecida. Por eso en el caso de la Ciudad de México, para poner un ejemplo de un movimiento de tránsito verdaderamente fuerte y sistemático, se ha venido a menos. Y es muy probable que el bienes ya ahora sienten otra etapa porque el bienes formalmente entra la Secretaría de Educación Pública en vacaciones. Aquí también la pregunta es si no se debe haber hecho antes. Entiende uno que se tienen que organizar. Y entiende uno que cualquier decisión que se tome en este sentido, la afectación económica, como lo vamos a ver al ratito, es verdaderamente grande. Bueno, son casi 9 mil personas muertas ya y más de 219 mil casos confirmados. Italia sigue siendo el país que fuera de China tiene el mayor número de víctimas con más de 2 mil 200 personas fallecidas. Hoy la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, alertó que comienzan a verse también pacientes críticos en la población joven, principalmente en personas con otras complicaciones de salud, además, por supuesto, de los que tenemos que estar a las vivas, que somos los adultos mayores. Bueno, yo le quiero decir que el COVID-19 no es el único mal que anda preocupándonos a los que vivimos en la Ciudad de México. Otro problema que nos anda atacando es el sarampión. Veamos por qué. Ante el brote de sarampión en el reclusorio norte de la Ciudad de México, autoridades capitalinas refuerzan medidas de seguridad para prevenir nuevos contagios de esta enfermedad o el COVID-19. La secretaria de Salud capitalina, Oliva López, indicó que hasta el momento se reportan 25 casos confirmados de sarampión, tan solo en la Ciudad de México. En relación a sarampión, el corte de ayer, la actualización son 25 casos. De estos casos, como ya les señalaba, se hace inmediatamente frente a la sospecha, se hace el cerco sanitario, que implica barrido territorial de 25 manzanas por cada caso sospechoso. En conferencia de prensa, confirmó que ya se llevaron a cabo las vacunaciones de sarampión en todos los reclusorios y en terreno se busca completar los esquemas de vacunación de personas susceptibles. Esta campaña contempla medidas de higiene y cuidado en el interior de los centros penitenciarios y la población visitante. Por lo que hace a la visita familiar, personal de seguridad, un doctor y un paramédico, están en los accesos para identificar si alguna persona presenta síntomas de resfriado o fiebre y evitar su ingreso y posibles contagios. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group. Bueno, si usted va a viajar, o bien a la Ciudad de México, o bien a cualquier lugar de la República Mexicana, las medidas van a empezar a ser cada vez más drásticas, así que más vale que vaya preparado para ello. Si puede evitar viajar durante este mes, pues mejor, pero entiendo que no es tan fácil. Una cosa es que se lo diga y otra cosa es que se pueda, ¿verdad? Bueno, cerramos. Los diputados, no todo es... O sea, entiendo que nuestras noches no están siendo muy tranquilas, pero yo le diría, no digo que nos olvidemos del coronavirus, no dejemos de tener nuestra cabeza, pero hay otras cosas, atendámoslas y no dejemos de cumplir lo que se nos está pidiendo. Bueno, los diputados podrán ser reelectos sin dejar su cargo. En menos de una hora, diputados de Morena, PT, PES, Partido Verde, aprobaron lo general y en lo particular reformas legales que les permiten reelegirse en el cargo sin solicitar licencia. La minota fue avalada con 254 votos a favor, 20 en contra, 3 abstenciones, y se turnó al Senado para su discusión. O sea, fast track. Hay que recordar que las bancadas de PAN, PRI y PRD no acudieron al recinto legislativo en protesta por no suspender las actividades por el COVID-19. Y se ha de imaginar que en el momento en que se aprobó todo esto, receso, y ahí nos vemos, ¿no? Nomás faltaba fast track, rapidito. Bueno, le cuento. Las medidas sanitarias en el aeropuerto ya están echadas a andar como un elemento importante, pero hoy lo que queremos es meternos... Le doy un dato antes de ir a esto. ¿Sabe cuántos, el aeropuerto de la Ciudad de México, cuántos vuelos recibe? Ahorita me dirán si me equivoco. 380 internacionales. Los encargados de salida del aeropuerto descartaron sugerir al gobierno federal la cancelación de vuelos de ciertos países, aunque sí tomarán la temperatura los pasajeros de vuelos internacionales, se extremarán precauciones en los vuelos de 11 países, ¿cuáles? China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Los de estos países, en muchos casos les recuerdo, son países que México tiene varios vuelos a la semana, a Italia ya tenemos varios vuelos, dos o tres, dos vuelos a la semana o tres. De España no se diga, Francia no se diga, Alemania, Frankfurt no se diga, así que sí, de que hay movimiento, Londres no se diga, hay movimiento cotidiano. Tenemos alrededor de 50 personas que están haciendo la vigilancia internacional y que cubren las 24 horas del día. Si ellos detectan la tripulación desde el aire, que hay algún pasajero que viene sintomático, ellos reportan desde el aire a torre de control. Bueno, vamos a meternos en el tema, si le parece. Tenemos buenos invitados y vamos a ver por dónde va el asunto, que tiene que ver con coronavirus, tiene que ver con turismo, tiene que ver con ingresos, tiene que ver con programas de gobierno, todo eso junto, porque está difícil abstraerse de ello y es muy importante tener referentes para tener una idea de qué se trata. Está con nosotros el capitán Alfredo Velázquez, él es director general de la Escuela de Aviación México. Capitán, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier. Es un gusto, gracias. También está Matías Martínez, gerente del hotel y restaurante Roosevelt. Muchas gracias, Matías, bienvenido. Gracias. Es un gusto. También con nosotros Julio García, que es especialista en turismo, da clases, etcétera. Julio, bienvenido. Buenas tardes. A ver, está movido el asunto, ¿no? A ver, vamos a plantearlo de esta manera, si te parece, capitán. ¿Por dónde empezamos? A ver, yo te diría, ustedes conforman, directa o indirectamente, una industria que es la segunda en ingresos en el país, entiendo, ¿no? Una industria que mueve un PIB altísimo y que se vuelve muy atractiva para Europa, sobre todo el sureste, ¿no? De México. A ver, pues empecemos hablando del tema, ¿no? Damos una primera ronda de cómo están viendo las cosas, qué les está inquietando. Adelante, capitán. Pues mira, Javier, la verdad es que la aviación en los últimos años todavía ha tenido muy buenas noticias. El crecimiento de la aviación mundial era bollante, igual que la economía de Estados Unidos que marca una pauta, y desafortunadamente llega esto que nos acude y que puede ser considerada como la peor crisis de la historia de la aviación este fenómeno que está sucediendo. ¿Qué le puede pasar a la aviación, capitán? Pues mira, ya se empezaron a dar los primeros cierres de aerolíneas, por ejemplo, Flyby, una empresa europea, que ya estaba mal, que ya tenía problemas financieros, pero acabó evidentemente por tronar la empresa, y la verdad es que en todo el mundo se están viendo repercusiones muy fuertes. La IATA está considerando que las pérdidas pueden ser de ingresos por 110 mil millones de dólares en todo el fenómeno. Entonces, evidentemente, todas las aerolíneas están muy preocupadas, evidentemente tienen que mantener los costos de operación, que son altos, tratar de mantener las plantillas de trabajadores, y pues obviamente están muy afectadas, todas las aerolíneas van a ser afectadas en todo el mundo. No como agorero del desastre, pero pues viéndolo bien, a lo mejor convino cancelar la construcción del aeropuerto, ¿no? Bueno. No sabíamos lo que iba a pasar, que quede claro, pero como están las cosas, pues la inversión no fue tan grande, y en medio de una crisis, pues viva Santa Lucía, ¿no? O cómo ves, perdón. No, pues yo creo que el tema, además afecta en muchas aristas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, los aeropuertos evidentemente dejarán de recibir pasajeros, que finalmente se van al sector turismo. Las convenciones aéreas, por ejemplo, que yo estoy muy vinculado a una de ellas, se han sido canceladas internacionalmente. La FIDAE de Chile, Sonanfon en Florida, están afectadas. Además, la aviación privada, la aviación ejecutiva, evidentemente, ya hubo un caso muy, muy marcado de un empresario que venía en un vuelo privado y que resultó que hubo contagio. Que parece que hay otro que también está igual, ¿no? Se está hablando de un segundo caso de ese tipo, entonces, evidentemente, pues la gente no está viajando, la gente está cancelando todos los eventos, se están cancelando todos los eventos masivos, bueno, casi todos, y en ese sentido, pues la gente deja de viajar y pues las afectaciones son brutales para la industria. ¿Cómo ves las cosas, Matías? Realmente sí se va a poner más complicado, creo que es el inicio de la complicación. De hecho, en el Hotel Roosevelt hasta hace 15 días no había cancelaciones. Teníamos un grupo que venía de una universidad de Estados Unidos, de California, y nos hablaron para decir que lo más seguro es que iban a cancelar porque había una alerta del gobierno de Estados Unidos que iban a tener que pedir permiso para salir. Y al otro día nos habló para decir que no les autorizaron y ya se canceló. Esa fue la primera, pero de ahí para acá hay muchas, pues hay muchas cancelaciones en individual y en grupo que habíamos tenido. Ahora, todo mundo está igual, supongo. Sí, 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 veníamos, por ejemplo, en la Ciudad de México veníamos de una ocupación hotelera que sí ha crecido de, no sé, del 2007, 2008, 2009 para acá, ha crecido bastante. Veníamos con una ocupación, pues en promedio a lo mejor de 60%, más o menos, que son buenos datos. Pero, por ejemplo, ya hasta el sábado, hasta el Vive Latina, sí recibimos gente que fue al evento, todavía tuvimos un fin de semana normal, pero a partir del domingo ya no. O sea, ya domingo, lunes, martes, la ocupación estamos al 25%, que es excepcional, no es común. ¿Y que presumen que va a bajar? Presumimos que va a bajar, o sea, va a quedar en 10%. ¿La industria restaurantera qué le puede pasar, además de la tuya? La industria restaurantera, pues mientras no se pare la actividad económica, de alguna manera... Se mantiene. Se va a mantener, pero pues ya ahí será, como dicen, el gobierno, las directrices que dé. Puede ser en algunos de las que han dicho que comida a domicilio, comida para llevar, pues son opciones. A fin de cuentas hay que estar abierto. Lo que es un hecho es que tenemos que estar atentos a lo que las autoridades proponen. A ver, les pregunto a los dos, ahorita vamos Julio, si se puede de manera breve. ¿Les queda claro lo que están pidiendo las autoridades? ¿O deberían las autoridades, piensan ustedes en su sector, acelerar y de una vez por todas decidir lo que parece inevitablemente se va a tener que decidir? Bueno, mira, siento, México lo que está pasando es que siguiendo el elemento general de la Organización de Avisión Civil Internacional, que se ha pronunciado ya muy a fondo, pues con cifras muy duras, y de la IATA también, que está el transporte de las aerolíneas, ya la FAC, que es la autoridad aeronáutica, el nuevo nombre de la autoridad aeronáutica, formuló una circular obligatoria para los concesionarios y los perimisionarios, en donde debemos acatar ciertas medidas para poder tratar de mitigar los riesgos de contagio dentro de los aeropuertos. ¿Se está haciendo o no? Ya se está haciendo. Yo sí siento que ha sido un poco lento el proceso para podernos poner de acuerdo en la industria. Eso lo platican los compañeros que trabajan, que por cierto, creo que es muy importante reconocer el trabajo de los pilotos, de las sobrecargos, de la gente de tráfico, que día con día están en el frente de batalla con esta situación, en un riesgo, desde luego... Corriendo un riesgo. Con gente que está llegando de Europa, etcétera, pero bueno, la autoridad, junto con Medicina Preventiva del Transporte, ya publicaron este circular que está fijando los lineamientos, y ahora falta que los operadores entremos a poder cumplir con estas disposiciones. ¿Cómo ves, Matías? Sí, de hecho ha sido, a través de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo de la Ciudad, sí nos hemos sumado para hacer protocolos de protección. Está esperando uno a ver qué sigue, pero ahorita sí, toda la gente está más consciente de la importancia de lavarse las manos, la importancia de no saludarse de mano, o sea, todas estas cosas que ojalá no las perdamos, porque con el tiempo, como en el 2009, se utilizaron y luego las perdimos. Se perdieron. Yo creo que se está trabajando, supongo, yo parto que las autoridades tienen un plan para hacerlo, o sea, sí creo que lo tengan en la Ciudad de México. ¿Cómo ves las cosas, Julio, en lo general y en lo particular? Bueno, en lo general, como sabrás, Javier, pues el turismo es la actividad más lastimada cuando alguien ya decide no viajar, porque por sucesos que son... El turismo y la cultura, ¿verdad? Exactamente, los sucesos naturales, los mismos plantones, o sea, puede ser cualquier cosa que la gente decide en este momento no viajar. Y bueno, en el caso del coronavirus, pues está afectando prácticamente a todo este movimiento. 1.400 millones de visitantes en todo el mundo se mueven cada año, ¿no? Y esto genera una derrama de 1.7 billones de dólares. Y bueno, pues estamos viendo que la situación se está poniendo crítica. ¿Qué debemos hacer? Pues en México hay 43 millones de personas que llegan del extranjero cada año. Y bueno, pues tenemos que cuidar también esa parte, ¿no? Porque finalmente son divisas que se deben de hacer. Pero también está la parte importante, que es el aspecto nacional, ¿no? En temas de turismo nacional, pues sí son bastantes millones los que nos movemos aquí. Y vamos a terminar pasando todo a esta curva, pues como siempre, en todos los sentidos, rescatando a los mexicanos a nuestro país. Ahorita te pregunto después de la pausa algo. Claro. ¿Cómo le hacen los turisteros, los centros turísticos para sobrevivir? Así es. Porque espérame, va a ser una crisis que no dura un mes. Bueno, sería que durara un mes, porque en lo que te vuelves a acomodar y en lo que te vuelves a asomar, andas con miedo, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de eso. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa y también vamos a conversar con Francisco Madrid Flores, vía Skype. Bueno, aquí seguimos, estamos hoy hablando de afectaciones turismo-aviación por coronavirus con los nuevos datos que se han dado a conocer, que los dimos a conocer al principio de la emisión aquí en Heraldo Televisión. Bueno, me da mucho gusto saludar vía Skype a Francisco Madrid Flores, quien es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística allá de la Universidad de Nahuac. Francisco, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien, Javier. Muchos saludos. Buenas noches, buen auditorio. Gracias. A ver si podemos arreglar el audio, que ahí estábamos teniendo ahí un pequeño problemita. Ahí tú sí me escuchas bien, ¿verdad, Francisco? Perfecto. Trato de hablar un poco más fuerte. Ándale, ahí está perfecto. A ver, venimos conversando, está con nosotros el capitán Alfredo Velázquez, Matías Martínez y Julio García. Venimos platicando de cómo vemos, cómo ven ellos las cosas en función, coronavirus, turismo, economía, decisiones que se van a tener que tomar y consecuencias. Lo único que te pedimos, Francisco, más allá de lo que hemos leído ahí en El Universal, es que nos digas qué ves de todo esto y cómo opinas, cuál es tu opinión de todo lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos, sin duda, en un escenario muy grave y en el que, independientemente del tema de salud humana, que debe ser la primera preocupación de todos, pues este sector turístico va a sufrir y va a sufrir mucho y va a sufrir mucho tiempo. Todas las estimaciones que se realizan en el mundo, todo lo que vemos nos habla de ello. Yo creo que el propio debate que tienes en tu estudio, pues simplemente confirma esta percepción. ¿Qué tanto es mucho? Yo creo que esa es la discusión, pero sobre todo lo más importante es cómo es que nos estamos preparando en la industria para el momento en que se active el botón de regresar. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar? Yo creo que eso es lo que hoy debería estar ocupando nuestro tiempo. Además, por supuesto, de que los establecimientos, la industria, pues tiene que tener la certeza de qué hace en este momento con los turistas, pocos o muchos, que va teniendo. Me parece que no estamos suficientemente preparados. Me parece que hemos perdido algunos de los instrumentos valiosos para afrontar estas crisis. No tenemos ya Consejo de Promoción Turística en México. Sobre todo, no tenemos recursos para la promoción turística. ¿Cómo se gestiona una crisis de esta magnitud sin tener comunicación orquestada con el mercado? Y lo que habrá que esperar seguramente es que en un escenario de baja demanda, pues el resto de los países de los destinos van a hacer un esfuerzo extraordinario cuando estén listos para atraer a sus turistas. Y nosotros no estoy seguro que tengamos esa capacidad, salvo quizás con la excepción de dos o tres destinos. ¿Qué estamos pensando? ¿Que en Cancún, Cabo San Lucas, algo así? Yo creo que Los Cabos lo está haciendo muy bien porque están dadas las condiciones en el Fondo de Promoción Turística. Yo creo que Caribe tiene muchos recursos para hacerlo y prácticamente nada más en el terreno internacional. Tal vez salvo la Ciudad de México. ¿Qué piensas de que puede pasar con el turismo nacional que naturalmente se va a retraer? Porque los ciudadanos somos los primeros afectados. Pero sobre todo tomando en cuenta que hay datos, por ejemplo, no tenemos ahora Semana Santa en Acapulco. No vamos a tener seguramente un verano tranquilo de salir y muchas cosas de esta naturaleza. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer ante lo inevitable, ante la inminencia? Hay que recordar que el turismo nacional genera más o menos el 75% del consumo turístico. Y es el que más rápido reacciona en estas cosas. Sí se retrae, pero también es el que puede extraer con mayor velocidad al regreso. Yo creo que está perdida la Semana Santa sin tratar de ser catastrofista, más bien siendo realista. Y lo que me parece es que en este plan de acciones que deberían estarse preparando, deberíamos estar incluyendo algunas consideraciones. No me parece, por ejemplo, descabellado olvidarnos de una vez esta idea de desaparecer los fines de semana largos. No me parece descabellado replantearnos si esos días de descanso asociados a Semana Santa podríamos de manera excepcional por una vez mandarlos para septiembre. Creo que tenemos que ser mucho más creativos. También creo que la experiencia de crisis anteriores, que yo creo que es algo que también no debe desanimarnos, es que el sector turístico es un sector de una gran resiliencia. Y cuando los turistas dejan de ver la amenaza, pues regresan y los primeros que regresan son los turistas nacionales. Sí. Oye, déjame preguntarte, ¿entendí bien? ¿No hay que desechar los puentes o hay que desechar los puentes? Perdón. O sea, está esta idea de que hay que cancelar los fines de semana largos. Sí. Yo creo que debemos olvidarnos de eso, ¿no? Sí, claro. Ya ni que se discuta, pues. Sí. Debemos mantener los fines de semana largos. Sí, más que nunca. Incluso ampliar los beneficios, aumentando el 1 de mayo, cuando 16 de septiembre, 1 de diciembre, 25 de diciembre, caen en domingo, pasar el descanso asociado al lunes siguiente. Y sobre todo, yo creo que lo que más nos debería preocupar, aparte de este lado, que estamos hablando de la demanda, es cómo vamos a ayudar a las empresas a enfrentar este tema, ¿no? Las empresas hoy, yo sé de hoteles que ya de plano están cerrando la puerta ante la falta de la demanda, y tienen que enfrentar, pues, créditos con los bancos, tienen que enfrentar pagos de impuestos de otros servicios públicos, seguro social, Infonavit, tienen que enfrentar una nómina. No está fácil la situación, ¿no? Yo sí creo que es el momento, pues, de repensar que el turismo es una actividad muy importante, que es el 9% de la economía que genera más de 4 millones de empleos, y que, por tanto, merece estar en primera línea de las soluciones, desde el punto de vista económico que esté preparando el gobierno, o los gobiernos, porque hay que incluir también los gobiernos locales, ¿no? Sí. Francisco Madrid, gracias, que conversaste aquí con nosotros en Heraldo Televisión. Buenas noches. Si me permites, Javier, buenas noches. Decirle, además, que nuestro estudio sobre el tema está disponible en la página de internet del Cicotura Náhuac. Se puede descargar sin costo. Muchas gracias. Oye, a ver, en el camino, ya para cerrar el asunto, es un estudio que conozco, pero que, ¿cuándo se cerró, pues, la investigación? La investigación no se va a cerrar. Este es un corte del viernes pasado. Del viernes pasado. El viernes, en la noche pasada, pensamos actualizar, no sé, cada 10 días, y además de, pues, revisar la experiencia mundial en casos como este, también propone una serie de recomendaciones y para llevar a cabo en este momento. Gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. Adiós. A ver, Julio, nos quedamos ahí con una pregunta pendiente. ¿Qué pasa con los pilotos? ¿Qué pasa con las aeromosas? ¿Qué pasa con los restauranteros? ¿Qué pasa con los destinos? O sea, después, mira lo que estamos viendo atrás. Eso es, creo que, Puerto Vallarta, ¿no? Pero nos dices, ¿qué hacemos con esta belleza acá? ¿No tenemos dinero para ir? Exactamente. Pues, mira, esto es un efecto dominó. A ver. Al momento que, pues, se colapsa el sistema de las aerolíneas, también lo va a pasar con el de los hoteleros y el de las arrendadoras de autos. Y así, los trenes, los cruceros y, bueno, todo es, pues, es una cadena, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, antes que nada, pues, es guardar la calma y tratar de prevenir y prepararnos. Francisco lo decía muy bien, ¿no? Hay que ser creativos, ¿no? Entonces, actualmente, el turista ya prácticamente se considera como un viajero, ¿no? Que le gusta vivir experiencias. Entonces, yo creo que los destinos se tendrán que reinventar para que no solamente vayan a la playa y se sienten en un camastro y prueben una margarita, ¿no? O sea, la gente ya quiere andar en una tirolesa o quiere hacer una degustación de vinos o algo de turismo gastronómico. Entonces, todos estos productos que van saliendo son los que van a ayudar a que cada destino se reinvente. Y así con eso, tiene que ser igual con los hoteleros. A lo mejor, todo, todo es a base de detalles. Tú lo sabes, en la industria del turismo es así. Hace la diferencia que un hotel tenga un spa y que cuando llegues esté preparada tu cama porque te van a dar un masaje excelente. Y hablar, sí, es lo que uno quiere, ¿no? A eso vas. Exactamente. Y bueno, son experiencias. El turista ya no quiere ser un sujeto pasivo. Entonces, quiere estar más dinámico y yo creo que es ser más creativos, como bien lo mencionaba. A ver, planteemos el asunto, ahora sí que como dicen, en prospectiva, ¿no? A ver, veamos hacia allá. Imaginemos que nos pasó ya coronavirus. Pasará. Espero que no deje muchas heridas, pero las va a dejar. Claro. ¿Qué podría venir para la industria de la aviación? Se sigue construyendo Santa Lucía. Algunos aeropuertos han hecho un gran trabajo, ¿no? El otro día que estuve en el de Acapulco, por ejemplo, es un Monterrey que tiene un aeropuerto precioso. Cabo, San Lucas, ¿no? La terminal 3 de San Lucas. Sí, Cabo, San Lucas sí se echó para adelante, parece hasta que vive aparte. A ver, ¿qué hacemos ahí, señor capitán? Pues tendrá que seguir, tiene que seguir. Desde luego que el presidente ha planteado el tema de Santa Lucía. Sí. Y ya lo ha manifestado que va a seguir con el plan. Y yo pienso que, bueno, este es un trabajo de equipo. El gobierno tiene que trabajar junto con las aerolíneas para tratar de darles fortaleza. Pero lo que es muy importante es saber que el plan de contingencia que están haciendo desde la FAC, desde la Autoridad Aeronáutica, es un plan de contingencia bajo la circunstancia que se está dando. Exacto. Pero quien tiene que tomar las decisiones de quién se debe de mover hacia dónde y quién no se puede mover es el sector salud. Entonces, yo creo que es algo fundamental. O sea, la Autoridad Aeronáutica lo que está tratando de hacer es mitigar el riesgo en el plan de contingencia. Pero, pues, ante todo está la salud de todos nosotros y habrá momentos que a lo mejor se tengan que tomar decisiones tan fuertes como lo ha hecho Estados Unidos, de tener que limitar ciertas rutas que son de demanda enorme y que van a tener unas afectaciones enormes económicas. Pero, pues, es la única manera de, a lo mejor, detener este problema, ¿no? Sí, a lo mejor incluso a la gente dejarla en sus lugares. Yo espero que no nos pase que de repente la gente se tenga que quedar inmovilizada, ¿no? Da la impresión de que eso podríamos tener tiempo para evitarlo, ¿no? Y las medidas que se están tomando definitivamente, por ejemplo, la gente que está llegando de Europa a México, que a lo mejor buscaba en Estados Unidos, tú lo has visto en las imágenes en donde están concentrados precisamente gente que tiene mucho riesgo. Entonces, esas medidas tienen que ser, pues, muy bien planeadas, ¿no? Y coincido contigo, los aeropuertos están haciendo este muy buen trabajo en el sentido de poder apoyar el plan de contingencia, pero es un trabajo de equipo, como te lo digo. Sí, además el problema está en... Ahorita dijiste hace un momento algo que me llamó la atención, como que no lo pensamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los pilotos? ¿Qué pasa con los trabajadores de aire, no? Como dicen, ¿no? ¿Qué pasa con incluso los que cargan las maletas, no? Con quien te atiende ahí en el mostrador. Pues las aerolíneas están tomando ya medidas. Por ejemplo, ya hubo una aerolínea ayer que se manifestó el Sindicato de Sobrecargos, en el sentido de tener que hacer un paro a Aeroméxico. Ah, claro, sí. El Sindicato de Sobrecargos ya tomó la de allá en una asamblea, en donde decidió el que, para efectos de conservar las fuentes de empleo, pues deciden tener que parar dos meses cada uno de los sobrecargos, de forma rotativa, pues para poder conservar los empleos. Pero si la afectación es tan grande, evidentemente, como en cualquier otro sector, pues puede haber recortes, puede haber situaciones que lastimen a los trabajadores, y que te reitero, están haciendo un trabajo extraordinario en estos momentos para poder apoyar la industria. ¿Qué dicen tus colegas restauranteros y tus colegas hoteleros, Matías? O sea, lo que se ha comentado, o sea, la crisis va a llegar, no hay duda. Como dicen, la ventaja es que los hoteles ahí van a permanecer, o sea, puede que haya gente o no, pero van a permanecer. Son hoteles de muchos años. En la Ciudad de México creo que el producto turístico es muy grande, es el gastronómico, son los museos, son las pirámides. O sea, es muy grande y creo que habrá que hacer un plan de promoción, un plan de ofrecer. La Ciudad de México ya, el Zulem es la capital cultural de América, creo que eso ayuda, porque está cerca de lo que es, porque sí es real que la Ciudad de México es algo como mágico, especial. Entonces, yo supongo que haciendo un buen plan después de esta contingencia se va a recuperar rápido. Lo que comentas es lo que comentas que es más difícil, va a ser los lugares pequeños, o sea, Huatulco, Nayarit, lo que comentabas. Pero la Ciudad de México yo creo que vamos a hacerlo bien con las gentes del sector turismo. No presumes que pudiera haberse afectada la ciudad de manera quizás más dramática que otras ciudades, debido a que, vete a saber cómo trascienda lo del vive latino. Este año tenemos fútbol americano, tenemos béisbol de grandes ligas, que ya ahí venían los padres de San Diego, del señor Harp. Ya viene el Gran Premio, que es una maravilla en términos económicos. Yo supongo que afectado sí va a haber. Yo supongo que si para la época del Gran Premio ya estamos liberados de esta contingencia, de este sentir que nos podemos contaminar del coronavirus, va a volver a ser un éxito grandísimo, porque es que es como dicen, lo que haces bien hay que seguirlo haciendo. Entonces, el Gran Premio lo hacemos muy bien. Los fines de semana también es algo que yo creo que hacemos bien, hay que mantenerlos, porque lo que hacemos bien hay que dejarlo. Yo supongo que dependemos, en este caso dependemos de todo el mundo. La gente de Europa no va a llegar mucho, la gente de Estados Unidos, que es el mercado que viene más a Canadá. Pero yo supongo, no sé cuánto dura, porque así dices ilusoriamente un mes. Ahora dijeron que 12 semanas. Ya son tres meses. Son tres meses. Si son tres meses, pues estamos de gana. Pues sí, sí, la verdad que sí. A ver, Julio, entiendo que no se trata de meterse ya en la polémica, pero uno de los temas que teníamos antes de que pasara, que pensáramos que el coronavirus iba a llegar de manera tan intensa, o que nos iba a impactar tanto, incluso en lo psicológico, tenía que ver con el famoso tema de los puentes. Así es. Que ya ves que incluso creo que te hablamos antes para invitarte para el tema. A ver, ¿qué hacemos con eso cuando hay una dualidad? Y déjame ponerme de lado al presidente. Cuando el presidente dice, bueno, nosotros tenemos una historia y tenemos que marcar esa historia y tenemos que los niños y que los jóvenes entiendan por qué no fuiste a clase este lunes cuando estás celebrando el miércoles, ¿no? A ver, en esto, ¿cómo pensarlo? Bueno, yo para empezar te diría, Javier, que no hay que componer lo que no está descompuesto. Sí, pues, me llaman Dios. O sea, los puentes han funcionado y eso ha activado la economía, no solamente de la Ciudad de México, sino de todos los destinos, sobre todo estos 122 pueblos mágicos, los pueblos con encanto del Estado de México. Y básicamente, pues, todos dependen también de algo tan importante como son estos puentes. Fue una muy buena idea, pero ahora con esta nueva propuesta, pues, vamos a ver el tema más histórico, ¿no? Pero yo lo que diría aquí, pues, es que historia nos las han dado toda la vida, ¿no? Y para eso también están los museos, ¿no? Entonces, y los museos son parte de cuando visitas un fin de semana. Sobre todo la Ciudad de México, que tiene museos formidados. La segunda ciudad con más museos en el mundo. Entonces, yo pienso que si se llegara a poner esta nueva, pues, no sé, legislación, qué sé yo, lo que tenemos que hacer es que se hagan legales ante la Secretaría del Trabajo. Porque no tiene caso que pongamos una fecha donde los niños van a descansar y los papás no. Entonces, se tiene que hacer de una manera legal. Tiene que ser la idea original, ¿no? Exactamente. Y, bueno, así solamente se podría hacer. Y yo pienso también que deberíamos de aunar más puentes a los que ya existen. Más puentes. Ajá, exactamente. Digamos, ocupando los nuevos que van a... Sí. A ver, Francisco decía que supongo que es algo que también Matías podría pensar, y tú, que están directamente en la industria turística, directamente. Decía que tendríamos que, ¿por qué no?, repensar la Semana Santa y a lo mejor celebrarla en otro mes, por un hecho excepcional. ¿Piensas en algo así? Pues podría ser muy bueno, porque finalmente hay que pensar que este momento, que es crucial, pues nos está afectando, ¿no? Nos está afectando nuestras vacaciones. Y a lo mejor hay familias que solamente tienen unas solas vacaciones. Y que a lo mejor ya compran el boleto de avión o ya tienen el dinero para el TAG y para irse a cualquier lugar. Entonces, aquí que se necesita la solidaridad tanto de hoteles como de aerolíneas para que podamos hacer los cambios. Y, por supuesto, el gobierno para hacer esta excepción de cambiar por un tiempo, pues, estas vacaciones que finalmente vamos a estar enclaustrados, ¿no? Sí, sí, ahí no hay de otra. Alfredo, ¿las líneas aéreas mexicanas son competitivas en términos internacionales? ¿O vivimos el terribilísimo proceso de un monopolio relativo de Aeroméxico? No, bueno, se abrió el mercado nacional, por ejemplo. Tú sabes bien que el mercado nacional ya no lo domina Aeroméxico, lo maneja el principal operador nacional, es Volaris. Entonces, en el tema aéreo nacional, sí hay una competencia real. O sea, el que hace más vuelos al año, ¿es Volaris? Nacionales. Nacionales. Es Volaris. Ese es el gran riesgo del tema de los vuelos a Europa con Aeroméxico. Sí. Aeroméxico ha tomado la decisión de hacer sus ingresos terreneros en el mercado europeo, sobre todo, y en el mercado sudamericano. Sí. Entonces, ese es el grandísimo riesgo que puede tener una empresa de ese tamaño, que ahí sí realmente la competencia pues es internacional. Sí. Evidentemente Aeroméxico compite con Lufthansa, con Alitalia, con... Pero sí compite, ¿no? Sí compite, sí. El servicio es un buen servicio. Nos gusta volar, yo creo, con nuestras aerolíneas. Clarísimo. Y en cuanto a eficiencia, Volaris está reconocida como una de las aerolíneas más eficientes en cuanto a costo, igual viva Aerobús, ¿no? Son empresas que han demostrado el modelo eficiente del bajo costo. Sí. Evidentemente habrá clientes que no han entendido el modelo y que se molestan si les cobran unas papas o si les cobran... Pero bueno, así es el modelo en todo el mundo, ¿no? Y ha sido exitoso en otros lados. O sea, que las aerolíneas mexicanas sí realmente han tomado competitividad a niveles internacionales. Oye, te pregunto otra cosa ahí sobre lo mismo. Las líneas aéreas mexicanas del mundo se van a sacudir. ¿Puede haber un plan de resiliencia de estas líneas aéreas o les va a costar mucho trabajo? Porque a donde vayas va a ser lo mismo. Sí, desde luego. Estados Unidos es el mejor ejemplo, ¿no? Hay aerolíneas que tienen... O sea, hay 30 o 40% de oferta... De menos oferta en las operaciones aéreas. Hay aerolíneas que tienen aparados hasta cientos de aviones debido a esta contingencia. Y evidentemente los gobiernos tendrán que apoyar con estímulos que permitan la viabilidad futura de las aerolíneas. Y México es muy probable que no sea la excepción, ¿no? O sea, la verdad es que salir de este proceso y pensando en mantener las fuentes de empleo va a dejar muy lastimada muy probablemente a la industria. ¿Tú estás teniendo que despedir gente o algo así? No, la idea es no despedir gente. Tío, de hecho, la baja ocupación empezó el lunes. O sea, no, antes no. Sí, que eso está bien. ¿Mande? Eso está bien, Diego. Sí, o sea, empezó el lunes, entonces, pues ya según se acerque la baja ocupación tendremos que hacer algún plan. La idea es no despedir. Suponemos que tres meses y podemos... Aguantar. Aguantarlos bien. Aguantar. Porque a fin de cuentas, la gente que trabaja en un hotel, algunos restaurantes, gente muy capacitada, es gente que domina el idioma, que sabe atender a los turistas, a los comensales. Entonces, gente capacitada que hay que mantener porque si llega uno nuevo hay que volver a hacer... Empezar. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Todo lo que es formación cuesta. A ver, Julio, para ir cerrando, ¿cuánta gente trabajará en el turismo en México? ¿Tienes una idea? Sí, son 4.3 millones de... De personas. De personas. Entre directos e indirectos. Directos. 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 Solamente directos. ¿Tenemos un promedio de edad? No, realmente... Bueno, sí hay un promedio de edad que está alrededor de los 40 años. 40 años. Y el 40% son mujeres. Son mujeres. Es una industria que está muy bendecida por las mujeres. ¿Tienden a hablar dos idiomas? Sí, sobre todo en la mayoría y sobre todo en los destinos que tienen más... Sí, claro, como le haces, ¿no? Exactamente. Tienes que hablar dos idiomas, ¿no? La otra cosa, digamos, tenemos una ocupación hotelera al año más allá de momentos que entiendo como este, que son muy difíciles, alta a lo largo del año. Así es, pero lamentablemente el turismo está más enfocado en ocho destinos o en ocho ciudades. Pero aquí lo importante y lo que mencionábamos hace rato es los destinos que son un poquito más vulnerables, ¿no? Hablando de pueblos mágicos. De pequeños pueblos mágicos, sí. Ajá, o algunas rutas, ¿no? Sí. Que ahí se ven afectados los pequeños hoteleros, los restaurantes, las vinícolas. Y entonces, bueno, ahí sería como un poquito más... ¿Qué porcentaje es mar y tierra, mar, arena, sol de la cantidad de gente que va sobre el 100%, 90%? Híjole, sí, un 85, 90%. ¿Por qué no nos gusta lo otro o qué? Claro que nos gusta, pero es eso, ¿no? Hay que reinventarnos. Y para que la gente voltee a ver otros destinos, hay gente que, por ejemplo, piensa en las barrancas del cobre y dice, un día voy a ir ahí. Sí, pero no lo hace porque llegan sus vacaciones largas de, no sé, siete días y dice playa porque los niños quieren playa, ¿no? Sí, claro. Y entonces siempre se queda en el sueño de hacer todo este recorrido por Chihuahua con el tren, ¿no? Pero es eso, ¿no? Hay que buscar la manera de que los destinos salgan adelante. Y es muy importante hacer una difusión pasando esta curva que los destinos le apuestan en la difusión. Yo sé que no hay mucho presupuesto. La Secretaría de Turismo tiene poco presupuesto para ello y la mitad está encaminada al tema del Tren Maya, pero los destinos a través de los fideicomisos, de las OCBs y de todos estos otros organismos pues ayudarán a que podamos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Vamos a salir medio golpeados, pero vamos a salir, ¿no? Pásenla bien, adiós. Gracias.